Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo un poco más diferente de lo que estamos acostumbrados. Ya que en esta ocasión, pues, en sí no vamos a hablar acerca de la reseña de una fragancia, sino que el día de hoy te voy a ayudar a escoger más que nada una fragancia. Ya te he hablado acerca de cómo tener una colección, ¿ok? Cómo deberías de empezar la colección, pero nunca te he dicho, ¿sabes qué? Por aquí te puedes guiar para poder adquirir una fragancia. Y más que nada el video de hoy se va a tratar sobre eso. ¿Cómo debes de escoger tu siguiente fragancia? O en esta ocasión tal vez tu fragancia firma si es lo que estás buscando. Ya que hay que saber que en el mundo de la perfumería hay demasiados perfumes, ¿ok? No es de saberse y puede que unos te gusten, pueden que otros no. Pero aquí vamos a descubrir cuáles son los que tú debes de adquirir. Ya que debes de saber una cosa, y es el factor de que hay varios tipos de familias olfativas, ¿ok? Más que nada son fragancias que van a oler a cierto tipo de cosas, ¿ok? Que esto es prácticamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya que para poder escoger una fragancia, lo primero que debes de saber es la fragancia o lo que a ti te gusta oler, ¿ok? Esto es algo de lo que más difícil es de hacer, ¿ok? La verdad, cuando alguien me pregunta ¿qué perfume me recomiendas? Yo digo más que nada, oye, pues ¿qué es más o menos lo que te gusta? No tanto en el ámbito de la perfumería, sino que pues en el exterior. Cualquier cosa que tenga que ver con olores es una de las preguntas que más recurro. ¿Qué es lo que a ti te gusta, ok? Y vamos a hablar de la forma más sencilla. Va a sonar loco, pero una de las cosas de las cuales más pregunto yo es el factor de si usas algún gel de ducha, ¿ok? Si usas algún gel de ducha, algo para después de rasurarse y si ¿qué es lo que tiene esta misma que a ti te agrada? ¿Por qué? Porque puede tener la palabra clave que es la versión fresh, es la versión marina, es la versión acuática. Puede tener muchas de estas. Y con estas mismas ya nos podemos guiar un poquito hacia dónde queremos ir. Aunque no parezca, esto es mucho de juegos mentales y es mucho de saber más o menos guiarte, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora supongamos que tu gel de ducha es un jabón que va a ser fresh, ¿ok? La palabra fresca. Normalmente las cosas frescas van a tener cosas que son un poco verdes y además van a tener cosas cítricas. Entonces por este camino ya nos podemos guiar un poquito más o menos hacia tu tipo de fragancia. Suponiendo que te gustan muchísimo las cosas frescas, podemos decir que te gustan lo cítrico y lo verde, ¿ok? Algo muy sencillo. Y más o menos por aquí ya te puedo ir diciendo por dónde puedes ir a adquirir una fragancia. Porque tal vez si te gustan las cosas cítricas, un Versace Eros Flame sería una de las fragancias ideales para ti. Porque sigue teniendo lo mismo que es de Versace Eros, un ADN que a todo el mundo le agrada. Pero tenemos esto de mandarina que lo va a hacer un poco más cítrico. Acompañado de patchouli que lo hace un poco más verde junto con la menta. Que aquí es donde viene la palabra clave, fresh. Otro tipo de fragancias que también te pueden gustar van a ser las fragancias marinas, ¿ok? Si tu gel de ducha es más que nada de este color azul, sabemos que van a tener cosas marinas, cosas que son bastante, bastante refrescantes en el cuerpo. Y aquí esto es una de las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque puede ser tanto un Invictus como un Aqua de Yo. Cualquiera de estas dos fragancias que son cosas más que nada marinas, acuáticas, te van a ayudar y bastante. O si en cambio tú eres una de esas personas que no les gusta nada de lo anterior. Eres una persona que no es tanto de cosas frescas, cosas cítricas, cosas marinas. Pues puedes escoger una de la familia gourmand, ¿ok? Una fragancia de la familia gourmand sería este tipo de fragancias que se huelen comestibles. Que en lo personal son mis favoritas, ¿ok? ¿Por qué? Porque son perfumes que tú los hueles y huelen como si fueran un postre, una comida. Pero en esta ocasión la vamos a tener pues tal cual embotellada. Que va a ser algo magnífico. Porque por ejemplo tenemos Stronger With You de Armani. Que esta es una fragancia que huele más que nada como si fuera un tiramisú. Huele como si fuera un postre. Canela, un poco de vainilla, jengibre. No es moscada que nos dan esta apariencia como que es un postre seco. Pero avainillado a la vez. Por otra mano pues tenemos Uomo de Salvatore Ferragamo. Que es una fragancia que tiene las tres Bs. Buena, bonita y barata. Que va a cumplir con muchísimos y muchísimos propósitos. Que al igual sigue siendo una fragancia que se huele bastante cercano a un tiramisú. A un postre. Pero contiene abatonca y un poquito más resaltada. A diferencia de Stronger With You normal. Otro tipo de fragancia puede ser más que nada las fragancias Fugger. Pero como un público joven estas no nos favorecen. ¿Por qué? Porque se huelen de una época distinta. Y te vas a estar preguntando ¿Qué son las fragancias Fugger? Las fragancias Fugger son estas mismas que huelen a la vieja escuela. Que si tenemos mucho incienso, mucho patchouli, lavanda. Pues prácticamente estas son las fragancias que van a contener eso. Y que puede que las huelas y digas no me terminan de convencer. O más que nada son las fragancias que las hueles. Y puede que te recuerde tal cual como a una persona mayor, una iglesia. Son fragancias que se huelen más que nada como si fueran algo Fugger. Acabo de mencionar algunos tipos de fragancias ¿Ok? No lo son todos. Hay muchísimos y muchísimos más. Pero son los que vas a poder encontrar más común. ¿Ok? Que si las notas marinas acuáticas. Tenemos las cosas cítricas, las cosas verdes. Tenemos nada más y nada menos que las cosas Guermán y las cosas Fugger. Estas 5 cosas pues prácticamente son las cosas que más vas a llegar a encontrar en las perfumerías departamentales. Una vez sabiendo esto, una vez sabiendo más o menos por dónde va cada fragancia. Ahora aquí ya viene lo bueno. Y es el hecho de tú saber qué es lo que te gusta ¿Ok? Y ya sabemos que existen varios tipos de pues nombres de familias olfativas claramente. Pero ahora queremos saber cuáles de estas a ti te llaman la atención. Si te quieres ir a la segura que esta es la respuesta más común diría que te fueras por las fragancias que son acuáticas o marinas ¿Ok? Las fragancias acuáticas o marinas son estas fragancias que prácticamente todo el mundo conoce. Que es Acueyo ¿Ok? Acueyo la fragancia más usada. Sabemos que esta fragancia tiene todo esto y es muy versátil. Lo vas a poder utilizar en muchísimas ocasiones. Y estas son unas de las cosas positivas acerca de las fragancias acuáticas marinas. Junto con Invictus. Que son fragancias que te van a dar bastantes y bastantes prestaciones. Entonces por esto mismo cuando llegues a una tienda departamental te diría. Si a ti lo que te interesa son las cosas marinas. Fragancias las cuales vas a poder utilizar. En muchísimas ocasiones deberías de probar las fragancias acuáticas marinas. Muy fácil. Ve a la perfumería. Ve a la tienda departamental. Y dices. Oye pues preséntame algunas ideas acerca de las fragancias que son acuáticas marinas. Estas son las que a mi me agradan. Pero ahora. Supongamos que no eres tanto al acuático marino. Supongamos que eres más de lo gourmand. ¿Ok? De las fragancias que son un poquito más comestibles. Muchísimo, muchísimo más dulces de lo normal. Pues ¿Qué fragancias te recomendaría? Una de estas puede ser Scandal de Jean Paul Gaultier. Una de las mejores fragancias, otra también de la misma casa. Va a ser Le Vaux de Jean Paul Gaultier. Que es una delicia. Tanto la versión normal como la versión Ava Parfum. Al igual que Scandal. La versión Le Parfum o la versión normal te va a ir bastante bien. Son fragancias que te llego a recomendar. Y si estás buscando una que se parezca más como si fuera algún tipo de postre. Te recomendaría Stronger With You Intensely. O Huomo de Salvatore Ferragamo. Con estas vas a estar más que bien. Si eres una persona que está más interesado en lo afrutado o más que nada en lo cítrico. También hay muchísimas opciones ¿Ok? Pero ten en cuenta algo y es que las fragancias que son normalmente puras cosas cítricas. No tienden mucho a durar. Pero hay una que otra excepción. Una de estas serían las colonias de Acqua di Parma. Si tú eres un fan de las cosas cítricas. Te recomendaría las colonias de Acqua di Parma. O si estás más interesado en las cosas afrutadas. Te recomendaría que Ca Aude Parfum de Dolce & Gabbana sería una de las mejores opciones. Las cuales vas a poder invertir. Y como el último ejemplo están las fragancias verdes. Si esto es lo que a ti te trae. Hay en exceso. De hecho hay muchísimas ¿Ok? La más famosa. La más recurrente va a ser Allureum Sport o Extreme. Ya ves que esta sobresale muchísimo. Y muchísimo sobre ciprés, pimienta, abatonca y una que otra en otra cítrica. Pues prácticamente es por donde te quiero guiar ¿Ok? Hay fragancias las cuales cumplen tus expectativas en los olores ¿Ok? A mí me gusta esto. Entonces voy a utilizar esto. Esto es lo que queremos lograr prácticamente cuando te hablo acerca de esto mismo. No simplemente te puede agradar un simple tipo de fragancia ¿Ok? Esto es algo que quiero dejar en claro. No simplemente vas a decir me gusta lo cítrico y me voy a quedar con lo cítrico por el resto de mi vida. No. ¿Por qué? Porque también puede haber variaciones. Puede haber combinaciones. Puede haber una mixología dentro de estas mismas. Para crearte algo nuevo. Supongamos que a ti te gustan las cosas cítricas y las cosas dulces. Que probablemente si las gustas pues no sea. Bueno no sea muy apetecible. Pero sabemos que hay gustos ¿Ok? Entonces una de tus mejores alternativas. Va a ser Born in Roma Yellow Dream de Valentino ¿Ok? Porque esta es una perfecta combinación entre cosas cítricas. Y tenemos las cosas dulces que también un poco cálidas de jengibre. Y prácticamente aquí estamos haciendo mixología. Y aquí es cuando ya te metes un poquito más dentro acerca del mundo de la perfumería. No es simplemente el oler la fragancia sino investigar la fragancia. Meterte en páginas donde incluso estas mismas te dicen sobre qué notas va a la fragancia. Se dónde va dirigido. Y aquí mismo puedes decir mira a mí me gusta lo cítrico. Esta tiene cosas cítricas. Puede que esta me agrade ¿Ok? Esta tiene cosas marinas. Me gustan las cosas marinas. Y no soy un fan de las cosas verdes. Pues tiene cosas verdes. Pues creo que esta no me va a agradar. ¿Ok? Tienes que estudiar la fragancia para poder adquirirla. Y el día de hoy hablamos acerca de la primera parte de algunas que te quiero sacar de cómo escoger tu fragancia firma. ¿Ok? Esto, bueno no firma sino que tus futuras fragancias o lo que a ti te llame la atención. En pocas palabras. Pero sí ¿Ok? Una de las formas más fáciles para lograr esto. La que más recomiendo es ir a la tienda departamental. Oler una fragancia que te guste y estudias esa fragancia. ¿Ok? La estudias ¿Ok? Dices ¿Ok? Esta tiene esto. Esta tiene aquello. Y esta tiene aquello. Otra de las formas más fáciles de hacer esto. Es el factor de comprar pues aceites esenciales. Que van a tener pues que si mandarina. Pergamota. Lima. Que si tiene amarillo. Que ok. Vas a tener muchísimas cosas ¿Ok? Cedro. Notas amaderadas. Pues sí. Esta también es una de las formas en las cuales te puedes guiar de. Ok. Me gusta el loot. No me gusta el ciprés. Puede que no sea tan fan del cedro. Y aquí es cuando ya vas a decir. Ok. Pues mira. Aquí tengo pues tal cual. Esta nota no me gusta. Esta nota si me gusta. Esta nota no me gusta. Que de hecho esta sería la forma más rápida de hacerlo. El tener en papel de que esto me gusta. Esta no me gusta. Esta me gusta. Y esto mismo se le conoce como entrenar a la nariz. Y de hecho si tú haces esto te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando ya vas a aprender a distinguir las notas acerca de las fragancias. Pero ten en cuenta algo que si vas a pensar en adquirir aceites esenciales. Ten en cuenta que sean de calidad. ¿Por qué? Porque hay unos que no los don tanto. Y con esto después yo sí batallé en lograr esto mismo. Y puede que la verdad incluso peore lo que tenemos. Así que pues eso ha sido todo por hoy. Espero haberte ayudado. No te preocupes. Es la primera parte. Ok. En esta vimos prácticamente el tipo de familias que hay. Así que pues. Ahí nos vemos. No sé.